¿Qué es un proyecto de gestión cultural? ¿Qué es una misión, objetivos generales, específicos, un cronograma y una serie de estructuras que te exigen estos proyectos culturales, pero que no tienes idea de cómo hacer una primera implementación para poder iniciar este proyecto cultural que tú has estado pensando? Entonces, la cápsula de hoy trata precisamente sobre algunos pasos que tú puedes seguir para poder aterrizar este proyecto cultural. Si ya tienes conocimiento de cómo es la estructura de un proyecto, esto se te va a facilitar mucho más que a otras personas que nunca han realizado un proyecto cultural. Sin embargo, siempre nos confrontamos ante la hoja en blanco. Esa hoja que de alguna u otra manera nos genera una especie de estrés o ansiedad porque no sabemos cómo iniciar la reflexión o cómo podemos empezar a escribir este proyecto cultural. Y lo primero es no tenerle miedo a esta hoja en blanco. Por otro lado, es importante que no te compares con otros proyectos o con otras personas o colectivos o grandes propuestas que se han realizado en el mundo cultural o artístico. Recuerda que es tu primer proyecto y que no necesitas hacer este tipo de comparaciones porque básicamente lo que estás haciendo es que estás generando una ansiedad o un estrés porque quisieras hacer algo que tú ya has visto o que te ha gustado mucho. La segunda parte sería que tú pienses qué es lo que quieres hacer con este primer proyecto, cuál sería tu propuesta. Si es un taller, si es un curso, si es una exposición, si es un concierto o lo que tú estés pensando. Por otro lado, también sería importante que tú supieras si lo quieres hacer de manera independiente o de manera colectiva, si quieres hacerlo de manera pública, si es en algún espacio cerrado o sea de manera privada o a quién sería dirigido este proyecto. Por otro lado, también es importante que tú sepas si quieres tener alguna entrada económica para poder hacer la implementación de este proyecto. Esto es muy importante porque hay proyectos que no necesariamente vas a tener una entrada de dinero, sino que más bien son resultado de una serie de propuestas que están más vinculadas y dirigidas hacia las personas de manera general. Otra cosa que también sería importante es que tú pienses qué disciplina o qué campo cultural conoces. Yo te recomiendo que no entres en campos o disciplinas que desconoces, porque eso te va a llevar mucho más tiempo. Vas a tener que tener una preparación muy específica o muy concreta con respecto al campo que quieres intervenir. Digamos que tú estás interesado en hacer una obra de teatro, pero no conoces nada sobre el teatro. Entonces no es recomendable que entres en estas áreas si tú desconoces el campo. Es que muchas veces ya tenemos la idea de cómo realizar un proyecto cultural o conocemos la estructura. Sin embargo, cuando tratamos de intervenir o incidir en campos muy específicos que no conocemos o que nos faltan ciertas herramientas, es muy importante que tú puedas acceder a cierta bibliografía especializada, ya sea de las artes escénicas, de los museos, de la danza, de las artes populares o del campo en el que tú quisieras incidir. Esto es muy importante porque a veces que estamos pensando que estamos creando alguna novedad o estamos haciendo una propuesta y realmente lo que estamos haciendo es que ya está hecho o que ya sea realizado por otras personas o por otros colectivos. Esto te va a permitir que tú veas y conozcas ciertas experiencias que te van a dar la luz o la pauta para que puedas realizar un mejor proyecto. Otro aspecto que sería importante es que empieces a imaginar cómo estás pensando que podría ser este proyecto. Digamos que quieres hacer una exposición. ¿Quién escribiría el texto? ¿De qué color serían las paredes? ¿Cómo sería la museografía? ¿Por dónde sería la entrada? ¿Por dónde sería la salida? ¿Sería de un solo artista? ¿Serían de varios? Y así puedes ir empezando a imaginar este proyecto. Posteriormente lo que puedes hacer es que empieces a hacer dibujos o hacer bosquejos de este proyecto. Puede ser de algo escénico, de algo musical, de un proyecto comunitario o de lo que tú estés pensando en realizar. Otra cosa que también sería muy importante es que al final de este proceso tú tengas la capacidad de tener una lluvia de ideas y hacer una serie de puntos en un papel o en un texto para que tengas la idea de cómo sería hoy, cómo estás idealizando este proyecto. El siguiente aspecto también es muy importante y es fundamental para cualquier proyecto cultural. ¿Qué recursos necesitas? ¿Necesitas cuántas personas? ¿Necesitas recursos financieros? ¿Necesitas un espacio? ¿Necesitas publicidad? Y piensa cuáles son todos los recursos hasta que puedas agotar todas las ideas con respecto a tus necesidades para poder realizar este proyecto. La siguiente cuestión que también es muy preponderante para poder realizar un proyecto es que pienses a quiénes vas dirigido. ¿Cuál es tu público? Esto va a permitir que cuando ya tengas la idea de lo que quieres hacer puedas realizar un diagnóstico o una serie de preguntas y cuestionamientos para que puedas hacer una buena implementación dependiendo de los públicos o las personas que vayas dirigido. Cuando ya hayas realizado toda esta serie de bosquejos y lluvia de ideas, lo que necesitas hacer es tratar de organizar cómo sería la implementación y tratar de colocarlo de manera sucesiva. ¿Qué sería lo primero, lo segundo, lo tercero y así sucesivamente? Otro de los aspectos que sería muy importante es que una vez que ya hayas realizado esta organización, puedas analizar cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos, qué es lo que te permitiría hacerlo, pero qué cosas también están amenazando tu proyecto. A esto los gestores culturales le llamamos el famoso FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y siempre es muy importante saber cuáles son esos aspectos positivos, negativos o cuáles son esas debilidades o cosas que no están muy bien dentro de tu proyecto para que puedas identificar con antelación las cosas que podrían poner en riesgo la realización de este proyecto o también lo que favorecería a su realización. Algo que también a veces se nos olvida es que no lo sabemos todo. Entonces, seguramente hay muchos aspectos que vas a desconocer, aspectos técnicos, logísticos, organizacionales, de administración, de recursos, en fin. Hay muchas cosas que a veces no tenemos como muy claras cuando estamos iniciando un proyecto cultural. Entonces, que no te dé vergüenza y pide ayuda a una persona que conozca o que tú consideres que te podría ofrecer estas herramientas para que hagas una mejor ejecución y operatividad de tu proyecto. Básicamente lo que te propongo es la realización de un anteproyecto, o sea, una serie de bosquejos, ideas, notas, lluvias de ideas, que tú ya tengas en mente para que ahora sí puedas realizar la estructuración de tu proyecto, teniendo en cuenta que hay lineamientos según la convocatoria o lo que tú estés pensando hacer. Generalmente, pues estos se componen de diagnóstico, de una misión, de una visión, de objetivos generales, objetivos específicos, metas, dispositivos que te permitan analizar si hiciste una buena realización, un cronograma, ciertas estrategias, la definición de públicos, en fin. Hay una serie de lecturas que tú puedes encontrar en internet donde se marcan los puntos específicos que comprenden un proyecto cultural. Esto también, insisto, depende de si vas a aplicar a una convocatoria muy concreta. Y finalmente recuerda que tienes que tener tolerancia a la frustración. Todos los proyectos son perfectibles y no hay fórmulas. Esto no solo lo digo yo, lo dice cualquier profesor universitario o cualquier especialista en gestión cultural, sabe que no hay fórmulas concretas o específicas para que un proyecto tenga éxito. En realidad, todo es un proceso en el que tú tienes que estar definiendo qué aspectos sí son operativos, sí son funcionales, sí se pueden llevar a cabo, pero también hay cosas que a lo mejor habías pensado en un inicio y no se pueden realizar. Entonces hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Y bueno, espero que les haya gustado esta cápsula. Esto fue Gestor Cultural MX y mi nombre es May Ortiz. Les espero en las redes sociales, en Facebook y en el canal de YouTube.